Ya se encuentra disponible para todos de manera totalmente oficial Windows 11 Así es que en este video te voy a estar mostrando como poder descargar ya la ISO, el asistente de instalación y todo Así es que vamonos ya con esa intro y comenzamos Y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo video vamos a irnos ya al grano porque ya está disponible el nuevo sistema operativo Windows 11 Si se han adelantado se iba a lanzar el 5 de octubre más sin embargo han adelantado esto porque el día de mañana 5 de octubre ya estará completamente ya disponible para todos Para que se localice en la sección de Windows Update más sin embargo ya el día de hoy 4 de octubre está completamente ya expansivo Porque de hecho ya han lanzado aquí está la publicación justamente ya se puede descargar Windows 11 tras realizar lo que son varios procesos Por ejemplo llámese que quieras utilizar lo que es el asistente de instalación de Windows, la herramienta de creación de medios o a través la de la imagen ISO Si estoy un poco nervioso, ansioso porque acababa de publicar un video razones por las cuales no actualizar a Windows 11 No era ninguna clase de hate ni para nada al sistema simplemente era algunas opiniones encontradas Pero mira ahí lo tienes ya está completamente disponible lo más fiable es que seguramente no encuentres en esta parte de actualización Aquí en Windows Update el nuevo Windows 11 de momento no me aparece aún ¿Por qué? Porque esto se va a implementar de hecho esta implementación a través de Windows Update fue para Nueva Zelanda y otros países Pero para el resto ya está a través del asistente de instalación de Windows 11 el cual lo puedes ya en efecto descargar Dice Windows 10 Zoom Valley y a partir de ello ya obviamente orientarte te debe aparecer algo como esto De que si deseas instalar Windows 11 darle ahí aceptar y comenzar a instalar este proceso prácticamente ya te ha verificado antes Si tu computadora es completamente disponible, si tu PC es totalmente apta o no y le puedes dar aquí en aceptar e instalar Empieza ahí a lo que es descargar, todo bien, este proceso prácticamente será un poco tardado, dependerá de la conexión a internet Así es que hay que esperar un poco y después de este proceso pues ya estarás migrando al nuevo sistema operativo Obviamente la instalación del sistema, toda la parte de la configuración lo estaremos viendo un poco más adelante Pero esto ya es prácticamente muy similar a las versiones de Windows Insider Ahora bien, mientras ya se está descargando ahí porque no puedo esperar a que finalice todo el proceso y después subir el video Recuerda que tenemos también lo que es la herramienta de creación de medios para crear ahí una boteable O directamente extraer ahí, poder localizar las opciones para poder localizar pues ahí una imagen ISO Que esto me parece totalmente sensacional, así es que ahí directamente la podemos obtener 64 bits Así es que ya en efecto la podemos estar descargando Todos los enlaces te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, comparte este video Esta prácticamente es la matriz, directamente esta página es ahí donde puedes encontrar prácticamente todo Asistente y instalación de Windows 11, creación de medios a partir de una USB boteable Y también lo que es la imagen ISO, si nos ha tomado un poco por sorpresa Todos esperábamos que fuese el 5 de octubre, pero no, ya está completamente disponible Y así lo han manifestado desde el sitio oficial, por ejemplo Ahí tendríamos desde la cuenta oficial de Windows, ya está completamente disponible Aquí de hecho lo han actualizado, todos, todos los cambios renovados que traerá esta nueva build de compilación Y también Chotón Warren nos ha dicho que Files se ha actualizado el día de hoy También ya está totalmente compatible con Windows 11 Windows Lady también ha afirmado que ya está completamente disponible Windows 11 Margie Full Folly también, por ejemplo Así es que ya lo puedes encontrar, como he dicho voy a estar realizando varios videos Así es que es importante que esté suscrito a este canal Tanto lo que es el blog oficial de Windows 11 Como lo que es la página también para descargas, cuentas oficiales Te las voy a estar dejando abajo, importantísimo, abajo en descripción Así es que nos estaremos viendo en un par de horas Como he dicho, prácticamente no hay demasiado destacar estos procesos de esta instalación Simplemente darle a aceptar ahí e instalar Y tal cual, pues estarías obviamente ahí Por ejemplo, ahí está el porcentaje, ahí está corriendo ahí Así es que voy a estar acelerando este proceso Y nos veremos cuando ya tenga completamente el Windows 11 Varios videos se vienen, así es que Voy a hacer una pequeña pausa antes de finalizar este video Para los curiosos, tal cual como escribe AlbaCore Las imágenes oficiales de Windows 11 contienen la compilación 22.194 Para los que se preguntan que número de compilación es Donde se puede ya obtener la imagen ISO Que como he destacado, enlaces abajo ahí en la descripción Para que obtengan lo que es la imagen ISO Importante destacar esto Y la cuenta oficial de Windows también ha desplegado todo esto La experiencia con varias notas a destacar Y también importante mencionar Por ejemplo, aquí nos dice Infinity Channel Personal Que ojo con esto, porque aquí tal cual te lo advierte Que en efecto, son los requisitos Que obviamente debes de estar ahí consciente De que no vas a poder actualizar No vas a recibir soporte No vas a recibir ninguna clase de soporte Si es que tu PC no es apta Es decir, que es una PC antigua Así es que aquí te lo advierten Ahí está la advertencia incluida Así nos lo está marcando lo que es Infinity Channel Personal En efecto, muchas gracias por este aviso Y ahí lo tendríamos De esta manera, pues Como he dicho, prácticamente no les estará llegando a todos Desde Windows Update Pero ahí tienen las herramientas De asistencia, de actualización Y el día de mañana se comenzará La implementación Para que se localice aquí en Windows Update Finalmente hasta aquí me despido Recuerda como siempre suscribirte a este canal Se van a venir más y más videos Me imagino que en el día de hoy O inclusive el día de mañana martes Recuerda, nos veremos hasta la próxima Master Tutos fuera Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!